Venga señores, todo el mundo para adentro, que hace aparición en escena el calvo toloco. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva camiseta. Felicitaciones para Papá Zorro, que parece que en el armario tiene algo más que un solo traje. Es que a veces me siento un poco superhéroe y me gusta utilizar durante una temporada una camiseta, pero como si fuera un traje. Cosas de estar tumbado de la cabeza. La verdad es que para no perder mucho tiempo, cuando veo una que me gusta como me queda, digo, pues la utilizo siempre. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Hoy chicos, vamos a hablar de la actualidad que acontece en nuestra querida comunidad de fitness, que para mi sorpresa han proliferado dos nuevos términos. Llevan un poquito de tiempo, pero Papá Zorro siempre llega bastante tarde. Dos términos que habréis escuchado alguna vez, sobre todo si frecuentáis TikTok, lo cual no os lo recomiendo. Uno de ellos es Jim Rats y el otro es Jim Bro. Voy a hacer una pequeña definición de cada uno y vamos a empezar con Jim Rats, que la verdad suena un poco mal. Suena algo despectivo, aunque creo que en el fondo no lo es, aunque también es cierto de que alguno da una pereza. ¡Madre mía, qué pereza que da, eh! Hay alguna ratilla de gimnasio de estas que yo es que les veo y digo... De verdad, es que es esa cara. La cara es esa. Es verles y te pones mustia y como una planta sin regar. Es que les veo y digo... Pasados los 30 años hay que tener mucha paciencia con la juventud. Sí que es cierto que a veces olvidamos un poco de dónde venimos. Yo he hecho la vista atrás y Jim Rats, no os enfadéis conmigo, yo era un subnormal que te cagas. Yo era un subnormal, pero como la copa de un pino. Entonces, claro, a veces juzgamos a los chavales y somos muy duros con ellos y olvidamos de nuestras raíces, de nuestro pasado, que es muy oscuro. Igualmente, les voy a atizar y luego empatizaré un poco. Les hago herida, les curo. A mí algunos de ellos me dan una pereza que te cagas, pero espérate que todavía no te he descrito o no te he dicho la definición de Jim Rats. Jim Rats es un motivado. Pero un motivado, madre mía. Toda su vida gira en torno al gimnasio, está re motivado, re a full y normalmente lleva un poco tiempo. Normalmente no es gente asentada, es como un nuevo rico, ¿no? Una persona que ha descubierto el gimnasio hace poco y, claro, como que de repente se enamora. Esto lo hemos visto muchas veces. Personas que quizás nunca han practicado deporte, conocen el gimnasio u otro deporte, el crossfit, por ejemplo, y de repente, de repente, madre mía, toda su vida gira en torno a ello, te pone en la cabeza como un bombo y algunos de ellos van un poco de sabelotodo y estos son los que me dan mucha pereza. Bien, una vez explicado lo que significa un Jim Rats, pues bueno, como todo en la vida, los hay majetes, los hay repelentes, los hay ultramotivados y, bueno, vamos a hablar un poquito en general de toda esta variedad de hilingo de versionajes. Aquí vuestro investigador de confianza quiere pensar que Jim Rats es una especie de mutación del clásico niño rata, que este sí que era bastante despectivo. El niño rata hacía alusión a un niño bastante repelente que pasaba muchas horas jugando a los videojuegos, en especial al Minecraft. Entonces yo creo que Jim Rats es una mutación de eso, pero no tan despectivo, sino que hace alusión, pues a un motivado. Es que yo creo que la palabra motivado lo define muy bien. ¿Eres un motivado del Jim? Pues eres un Jim Rats. Lo que pasa es que los Jim Rats son también un poco motivados del movimiento este aesthetic. Sí, este movimiento que muchas veces hablamos aquí, que a mí en principio no me parece mal, que no quiero ser un gruñón, pero claro, es que muchas veces de manera colateral vienen unos comportamientos que son un poco de soplapolla. Quiero ser un aesthetic, quiero ser alguien cincelado, quiero ser un dios griego aquí terrenal. Me parece estupendo, pero claro, es que el problema es los daños colaterales. Que salen haciendo el tonto de fiestas, salen haciendo el tonto por la calle, salen haciendo el tonto por el gimnasio, y claro, es que a veces son un poco molestos. Alguien nos lo tenía que decir, vosotros vais de muy guays, de a mí la presión social no puede conmigo, mira, hago el gilipollas, haces el gilipollas porque te estás grabando. Que esa es otra, que podríamos hablar de ello. Que si no existiese en las cámaras no harías eso, por lo cual estás forzando una situación. Vais muchas veces de auténtico y en realidad no haríais eso si no existiera en las redes sociales. Eso es otro debate, pero bueno, como un poquito aquí de... Es que vengo duro hoy, eh. Hoy vengo muy duro. Un poquito aquí para arrojar un poco de claridad, ¿vale? A estétics. Problemas colaterales... Esto se pone muy emocionante. Estoy disfrutando mucho este vídeo, ¿eh, chicos? Vamos a disfrutarlo hoy en familia. ¿Nos van a cancelar? Posiblemente. No pasa nada. La próxima vez que vaya al gimnasio me van a acuchillar los gym rats. No pasa nada. Problemas, chicos, asociados a ser una rata de gimnasio. Los llamados obsessive. Y cada vez son más. Tenemos por un lado las gym ratas y por el otro lado tenemos los que utilizan la camiseta obsessive, que eso serían como los Navy SEAL de los gym ratas. Los que llevan la camiseta obsessive serían como las fuerzas especiales de los gym rats. Y es que de verdad cada vez hay más. Además, yo cuando veo un obsessive de esto, yo me pongo un poco tenso. Por dos motivos. Motivo número uno. Es posible que me conozca. ¿Por qué? Porque conoce a Joan Prades y queráis o no, pues yo soy papazorro. Yo estoy aquí también en el delincuista de la comunidad fitness. Yo soy integrante de esta comunidad fitness. Entonces, conoce a Joan Prades, puede que me conozca a mí y no para bien porque antiguamente aquí a Joan Prades se le llamaba el analíticas. Entre muchas otras cosas. Entonces, cabe esa posibilidad. Punto número dos. A veces me reconocen y me dicen, papazorro, ¿cómo tú por aquí? Y bueno, pues es un zorrete que se ha comprado una camiseta de obsessive. A la misa no vienes, ¿eh? A la parroquia no entras. Es broma, Joan, cálmate, no te quiero bajar las ventas. Es broma. Luego también cabe la posibilidad de que no me conozca. Pero digamos que estas son las tres posibilidades, ¿no? Que me conozca para mal, que me conozca para bien o que no me conozca. Entonces, yo como tengo siempre la incertidumbre, veo a uno con esa camiseta de obsessive que va por la espalda y le veo y no se hace ya y digo, ja, buen dios. Y otro de estos. Y otro más. Entonces, obsessive o agon, que estos también están proliferando mucho, ¿eh? Uy, Dios mío, los de agon. Yo sigo yendo al decalón. Yo me compro ropa del decalón. Decalón, sácate aquí un sponsor. Últimamente también me he dado cuenta que en los gimnasios parece eso pasarela de moda. Y yo siempre voy con unas pintas que digo, es que cago en Dios. Me hacéis sentir feo. Y no porque sea feo, que soy bien hermoso, sino porque yo voy con pintas por las típicas camisetas de deporte de toda la vida del decalón. Y claro, la gente va aquí con unos modelitos que te hacen sentir feo. Me oprimen. Yo cada vez que veo una camiseta de obsessive o de agon, recorre un escalofrío por mi cuerpo. Continuamos con el programa. Luego, dentro de estos Jim Rats, hay unos que me cago en la puta bendita de dónde han salido estos. ¿De qué cuento los han sacado? Hay algunos, bastantes, que digamos que le gusta grabar sus PR, sus mejores levantamientos y, pues bueno, pues estas cosas. Grabar, bien, de puta madre, todos nos hemos grabado alguna vez. Pero todos entendemos, todos o casi todos, que estamos en un sitio público y que la gente no tiene por qué andar pendiente de tu grabación, de tu levantamiento. La gente tiene el mismo derecho que tú. Y recuerden, grabarte es un privilegio. Bendiciones. Estate agradecido. Maldito. Mamá huevo. ¿Por qué os digo esto? Porque hay gente que se graba, ¿vale? Y te pasan por delante. No ocurre nada. ¿Por qué? Porque es lo que hay, ¿no? Porque te tienes que calmar. Porque cualquier persona se da cuenta de que sí tiene que calmar. Puedes decir, joder, pues qué mala suerte, ha pasado justo, más joven levantamiento. Pero te calma. Sin malas caras, ¿eh? Es que ni una mala cara quiero, ¿eh? Yo paso por delante de un móvil sin darme cuenta y me ponen una mala mueca sin tener derecho alguno para ello. Porque, repito, cualquier persona inteligente sabe que no tiene derecho para quejarse. A mí me ponen una mala mueca y tengo que contenerme, ¿eh? Bien, pues dentro de esta gente que se graban, hay algunos que se piensan, que no sé, que se les viene arriba la adrenalina, yo no sé, o son subnormales profundos. Alguno se pone a chillar cuando la gente pasa. Alguno han pasado justo cuando estaba grabando y levantando y se ha puesto a chillar como un energúmeno. Y estos no van a ir al cielo, ¿eh? Yo he visto vídeos de esos y me he puesto muy nervioso, ¿eh? Me cago en la puta. Por favor, grábanse lo que quieran, vuestros putos PRs, grabad los putos PRs de los huevos, grabadlo y a Instagram, a Facebook. Pero muecas las justas. Por favor, tengamos un ambiente distendido. Por favor, ¿eh? Otros que no van a ir al cielo son los que entre serie y serie se meten ahí con el móvil a stalkear a las minitas. Fuegotes, corazones, comentarios de mierda. Parece que vengo muy negativo, pero estoy feliz, ¿eh? Me lo estoy pasando, estoy desahogándome, estoy contento, estoy tranquilo, estoy sano, ¿eh? Tranquilos, no pasa nada. ¿Me veis un poco duro, un poco ácido? Es que es necesario. Los que entre serie y serie. El móvil, mira, es que el móvil, ¿eh? Uy, el móvil, ¿eh? Es que estoy muy gruñón, ¿eh? El móvil ese, cuidado. En un mundo ideal, en el cual no vivimos, utilizarían el móvil entre serie y serie el descanso que iba a descansar aunque no tuviera móvil. En un mundo ideal. Pero todos sabemos que esto no ocurre y se dilata un poco sus putas series. Se dilata un poco la serie esa y te jode un poco el entrenamiento a ti también, ¿eh? Otros que no van a ir al cielo son los grupales. Gym Ratch grupales. Seis o siete amigos que quedan para ir al gimnasio y que todos tienen la misma rutina. Hasta aquí todo bien, lícito, es muy lícito. Estos son lícitos, pero no van a ir al cielo. Estos son legales, están dentro del marco de la ley, pero igualmente hacen un bloqueo, un embotellamiento de lo que son las maquinarias. Digamos que hacen tapón en el curso del entrenamiento del usuario promedio. Seis o siete amigos que van de manera grupal, hacen la misma rutina y digamos que se ponen en la multipower. Tú llegas y dices, chavales, Gym Ratch, ¿cuánto os queda? Y te dicen, una serie, claro, en primera instancia tú te alegras y dices, una serie, de puta madre. Claro, una serie, todos. Siete series, hijos de puta. Eso, si le queda una, si le quedan tres, pues siete por tres, veintiuno. Más luego, sumale, que si bueno, que se quitan, que se ponen, que tienen que cambiar los discos, pues bueno, fácilmente hay 45 minutos en la multipower. Lícito, sí, ¿os odiamos? Sí, alguien nos lo tenía que decir. También estoy viendo últimamente mucho Shaker y no precisamente de Pro Nutrition, entonces aquí tenemos un problema. Que la gente se alimente con buena proteína me parece importante e interesante, pero claro, aquí el problema es que no se está utilizando todo lo que se debería el código Zorro. 15% hasta el 25 del 11 del 2022, que viene a ser el Black Friday. Muchos Shakers, bien, hechaos un comprado, Jim Rats, con el código Zorro y así al menos, pues bueno, seré un poco menos gruñón. O seré un gruñón menos pobre, iba a ser rico, pero es que de rico tengo poco. De rico y sabroso estoy yo, pero de rico en el banco poco. Hechaos un código Zorro, 15% en Pro Nutrition. Pues eso, que veo muchos Shakers, a partir de ahora de Pro, la marca de los Zoros, que no de los Jim Rats, aunque os acogemos. Bien chicos, pasemos al segundo término, los llamados Jim Bros, y vamos a comenzar un poco con su definición. Un Jim Bro es tu hermano de los hierros, es tu fiel escudero en la masa ardua de las batallas. Es como tu ángel de la guarda. Una persona que te espotea, que te mete las manos, a veces se equivocan, a veces meten la mano y te joden la repetición y no hacía falta tocar. Hay que calibrarlos un poco a veces, a los Jim Bro, hay que calibrarlos bastante, hostia puta. Pero un Jim Bro te espotea, un Jim Bro te ayuda a sacar tu mejor versión, un Jim Bro es que es apoyo, es que es algo muy importante. Un Jim Bro es una persona con la que tienes mucha conexión, porque tenéis algo en común, un hobby que os encanta a los dos. Lo cual obviamente también genera algún que otro pequeño problema. Dos Jim Bro son un poco monotema, son un poco monorail, y casi todas sus conversaciones giran en torno al gimnasio, esto es bastante típico. También es cierto que en otros hobbies ocurre lo mismo, a los que les gusta la pesca, solo hablan de aparejos y de cucharillas. A los que les gusta, yo que sé, el fútbol, uy Dios mío, los del fútbol, uy Dios mío, los del fútbol. Esto ocurre en todos los nichos, pero es cierto que sois un poco monotema. Lo bueno de ser un monotema en el Jim es que hay mucha ciencia tras lo que viene a ser todo el blindamiento, ¿no? Tienes la ciencia tras el entrenamiento, tienes la ciencia tras la dieta, tras la suplementación, y bueno, pues algunos son un poco Jim Bro oscuros, y digamos que hay un poco de ciencia también, pues, en el apuñalamiento. Vale, ahora nos vamos a preguntar por qué han aparecido estos dos nuevos términos que pertenecen a la jerga juvenil. Lo que ha ocurrido es que los gimnasios han llenado de chavales cada vez más jóvenes, y claro, han inventado, pues, estos términos. Entonces, ¿por qué hay más chavales dándole al Jim al buen blindamiento de las merluzas? Pues bueno, voy a analizar esto, vuestro sociólogo de confianza, con toda la humildad. Cuando yo era chaval, que más o menos yo tenía 14 años, en 1998, papazorro, 14 años, cuidado. Cuando yo era chaval, por aquella época, uy, es que de verdad, que todo era muy prehistórico, ¿eh? De verdad, ¿eh? Lo de las redes sociales todavía no teníamos ni puta idea de lo que se venía, ¿eh? En 1998, yo con 14 años, 1999, 15 años, por esa época, digamos que nosotros teníamos como referentes, pues, a Tito Choache, en sus películas, teníamos a Stallone, teníamos a Bambam, teníamos también, pues, igual un poquito más de la infancia, pues, muñecos como He-Man, que bueno, muñecos que venían de una serie de dibujos, teníamos los caballeros del Zodiaco, teníamos cosas así, teníamos también Dragon Ball, entonces, bueno, ahí sí que es verdad que tenías como cierta motivación externa, ¿no? Ciertas personas, individuos, personajes que estaban bien blindados y te motivaban. Pero, claro, ¿con cuánta frecuencia tú veías una película de Choache? Con poca frecuencia. Entonces, tenías como estímulos externos, pero muy de vez en cuando, cosa que difiere mucho con la actualidad. Con la proliferación de las redes sociales, los chavales están todo el día ahí metiéndole que si al TikTok y si pasando historias de Instagram, y hay 50.000 referentes, a veces no referentes, con un buen físico. Antes, los buenos físicos los contabas con cuentagotas. A día de hoy, Jaime, de tu pueblo, 137 seguidores en Instagram, tiene unas bombonas que te cagas. Puto Jaime. Y no es que antes no existiese Jaime, sino que Jaime no tenía un escaparate para enseñar sus merluzas, sus bombonas. Aunque sí que creo que antes había menos gente fuerte, también te digo. Entonces, claro, si le sumas que ahora hay más gente fuerte, y encima, con la proliferación de las redes sociales, Jaime puede mostrar sus buenas merluzas, pues un chaval que está en el TikTok o en Instagram, pues está todo el rato viendo buenas merluzas. Entonces, digamos que tiene como muchos estímulos externos. Esto como estímulo. Ahora sí le sumamos que antes, en el pasado, sin redes sociales, si tú estabas cachas, digamos que solo podías lucir en contadas ocasiones. Ibas a la piscina, de puta madre. Ibas a la playa, de puta madre. Ibas a comprar el pan, con la ropa, pues bueno, se puede intuir que eras deportista. Vale, pero es que era la vida real. A día de hoy, estar cachas, como dicen los mozos, renta mucho más. ¿Por qué? Porque tienen las redes sociales como escaparate. Entonces, más estímulos externos, más algo que renta más para ellos, pues esto obviamente motiva a los chavales a ir al gimnasio a blindarse. Y ya por último, y no menos importante, los referentes fitness, como puede ser Joan Pradales o Jorge Tabet, George, pues digamos que esto también ayuda. Personas con mucha difusión y personas que son, pues como ejemplos, a seguir en algunos aspectos. En el de la sinceridad, dotato. Entonces, por estos tres motivos y a modo de resumen, creo que esto es una pequeña explicación. También os voy a decir una cosa, que si bien no creo que sea trascendente, algo sí que pudo influir, por lo menos, en el pasado. A día de hoy, lo de que si haces pesas, te quedas pequeño, es algo que se erradicó. Pero fue un mito que aguantó mucho tiempo. Cuando yo era chaval, se escuchaba eso. Se escuchaba, si haces pesas, no creces. Entonces, es posible que por aquella época, influyera en que muchos chavales esperasen a desarrollarse para ir al gimnasio, por miedo a no crecer lo suficiente. Esto será insignificante, pero todo suma. Y creedme que en aquella época era un mito que no lo quitabas ni con aguarrás. De hecho, es un mito que a día de hoy todavía da unos pequeños coletazos y en algún lado, en alguna parte del mundo se sigue escuchando. Bien, chicos, ahora vamos a pasar... Me lo estoy pasando de puta madre. Espero que estéis disfrutando mucho de este vídeo porque soy vuestro sociólogo de confianza. Chicos, vamos a pasar ahora un poco a hacer una comparativa entre jerga actual y jerga clásica. Jerga de mi adolescencia. Voy a ir leyendo porque tengo aquí apuntados los términos. Os voy a decir el equivalente de mi época. Actualmente, bueno, prolifera mucho el bro. ¿Qué pasa, bro? En mi época era primo. Sé que suena muy marronero porque de hecho era muy marronero. El primo se utilizaba sobre todo entre gente un poco malota, ¿no? Gente un poco del mal. El bro es más internacional, más mainstream. El bro lo utiliza todo el mundo. Los buenos, los malos, los malotes, todo el mundo. Pero el primo es el equivalente al bro y de verdad que era el típico que pasa primo. Y es que era como cuando eras un chaval de los pancos. Que iban ahí, que estaban ahí con sus porritos, tal. ¿Qué pasa, primo, tal? Y es que papazorro algún día fue un primo, ¿eh? Entonces, a día de hoy el bro, en la antigüedad, ¿qué pasa, primo? Ahora se dice estar mamadísimo. Lleva mucho tiempo con nosotros el estar mamadísimo. Hay alguno que dice está chetado, como muy optimizado. En mi época se decía está cuadrado o está cuadradísimo. Ahora se dice estar de chill. ¿Qué pasa, bro? Estoy de chill. Que viene a ser estar tranquilo. En mi época era estar de tranquis. Que viene a ser, pues, un poco como un diminutivo. Ahora a una persona que no se ha conocido, a una persona promedio, se le dice que es un random. En mi época se decía Nishu. Que viene a ser, ni su puta madre lo conoce. Eres un Nishu. O esta marca de zapatillas son Nishu. Mucho más duro, mucho más contundente el Nishu comparado con random, ¿eh? Random suena hasta bien. Bien, chicos, me vais a permitir ahora ponerme un poco freaky y un poco nostálgico. Y os voy a hablar un poco de mi infancia allá por 1998. ¿Qué hacíamos los chavales de mi época? Los chavales de mi época jugábamos mucho a los videojuegos. Creo que a día de hoy también se sigue haciendo bastante. Y sobre todo jugábamos mucho al fútbol y hacíamos muchos deportes, pero sobre todo de carne. Os he dicho que me voy a poner nostálgico porque, bueno, tengo aquí todavía guardadas ciertas joyas de esa época. La Nintendo 64 con mi juego favorito, The Legend of Zelda Ocarina of Time, ¿vale? Yo he pasado incontables horas con esta videoconsola y con este juego. Tuvo una ardua batalla la Nintendo 64 con la PlayStation, aunque en ventas estas estuvo muy por encima, como más del triple en cuanto a unidades vendidas, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo era un poco más de Nintendo, aunque fui lo suficientemente inteligente. Al principio era un poco hater, al principio era un poco radical, solo Nintendo es una Nintendo. Pero iba a casa de un amigo, jugaba al Resident Evil 2 o Resident Evil 2, al Metal Gear Solid, y llegó un momento en el que dije, voy a dejar este enfrentamiento porque al final no estoy disfrutando los otros juegos como merecen, porque me encantaban. Entonces yo era de Nintendo, pero me acabé comprando pues la PlayStation, que como me la compré tarde, pues ya había salido lo que es la PS1, ¿vale? A ver qué juego tenemos. Entonces estas dos consolas seguramente son las consolas que más he disfrutado, con 14 añitos, 15 añitos y estaba todo el día jugando a esto. Bueno, miento, no, fue antes. Desde los 12 hasta los 14, esa franja de edad, me vinció mucho a estas consolas. Estamos hablando de una época en la que Internet existía, pero ibas a un ciber a jugar, ¿eh? La gente, muy poca gente tenía Internet en casa y aunque tuvieras Internet, no era como lo conoces a día de hoy. Luego me pasé a la siguiente generación con la Dreamcast, que si bien esta no era mía, la teníamos en un piso, el típico piso de los colegas, que tenías unos que eran unos fumetas y tal, pues teníamos esta maravilla que literalmente es esta. O sea, al final yo me acabé quedando con la consola que era como del piso. Esto lo sabe en el resto, de hecho lo sabe el dueño original, de que me la regaló él. No hay ningún juego. Dreamcast 128 bits de Sega, que Sega al final dejó de hacer consolas. Y por aquella época también me agencié la GameCube, porque claro, yo venía de ser de Nintendo, aunque si bien esta máquina no la disfruté en exceso, tiene algunas joyas memorables, como el Wind Waker y el Resident Evil 4, que en un principio era una exclusiva. Entonces Papazorro era un tremendo gamer, que a día de hoy digamos que guarda esto como reliquias. Hacíamos mucho deporte, pero era aeróbico y bueno, esa fue mi adolescencia. Una adolescencia bastante feliz, porque digamos que hacíamos muchas, muchas, muchas cosas en la calle. Yo recuerdo mi adolescencia como cuando estaba en casa de puta madre con los videojuegos y cuando estaba en la calle disfrutaba muchísimo, pues de jugar a fútbol en cualquier lado, tirar unas cazadoras, una farola y una cazadora. Echábamos un partidito ahí y bueno, también nos dio mucho por jugar con pistolas de bolas. Yo quedaba con unos amigos míos, nos íbamos a un monte con las pistolas de bolas y básicamente nos protegíamos los ojos, porque era la única parte vulnerable y básicamente jugábamos a matarnos, pero con pistolas de bolas. Y bueno, muchas más cosas, pero tampoco me quiero enrollar, pero una adolescencia bastante, bastante diferente. Y quiero recalcar una cosa para que no se me vea como una persona dura con los adolescentes a día de hoy. Yo creo que los adolescentes en todas las épocas o al menos en casi todas han sido unos soplapollas, todos hemos sido unos soplapollas. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces somos duros con la actualidad diciendo cuál es el futuro que nos depara con esta juventud. Muchas veces decimos eso, pero no nos damos cuenta que adolescentes tontos hemos sido siempre, lo que pasa que a día de hoy tienen la posibilidad de tener un altavoz muy grande. A día de hoy tienen la posibilidad de mostrarlo en redes y al final pues parece que son como más tontos. Pero si en nuestra época hubiésemos tenido esa posibilidad, habrían salido cosas muy dantescas. Solo recalcar eso, que a día de hoy yo no creo que los chales sean más tontos que en nuestra época, simplemente creo que tienen más visibilidad. Más visibilidad y que en internet se escribe con tinta, no con lápiz, y que subes un vídeo y eso queda por siempre y para siempre. De hecho Papazorro va a intentar eliminar alguno de los vídeos. Venga guapetones, yo y mi Dreamcast nos... Joder, cómo pesa esto tú, eh. Vaya, te lo tiro tú y te revienes la cabeza. Pesa un montonazo, eh. Pesa mucho más que esto, ¿no? Bueno, también. Hostia, pesan mucho todas estas, eh. Las hacían... Yo creo que las hacían como resistentes. Chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, me lo he pasado pipa, traeré más reflexiones de estas, si te ha gustado déjate un buen like, un código zorro y nos vemos en próximos vídeos. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!